¡¡¡¡Muy buenas, amigos!!! Hoy os vamos a hablar de las últimas inundaciones que han afectado a China, y también veremos cómo se lucha contra este tipo de desastres naturales. Bueno, ya estamos en la provincia de Lele, llegamos hace un par de días a su pueblo, hemos tenido también algunas cenas con familiares y amigos, ha estado muy bien reunirnos con ellos, ha sido un poco intenso, y tanto ayer como hoy, para combatir un poco la resaca, hemos venido a este sitio que nos gusta mucho y que ya os enseñamos el año pasado. Estamos en la zona de la presa de las tres gargantas, que, como ya os explicamos, no sólo sirve para generar electricidad, sino también para controlar las inundaciones que azotan zonas como esta casi cada año. De hecho, hemos hablado con un conocido y nos ha contado que en junio este río tuvo una crecida muy fuerte y se llevó por delante una pequeña presa que había ahí y que habían construido ellos mismos. Fijaos el destrozo que puede causar, y eso que para los de aquí no ha sido gran cosa. En esta parte del país estos fenómenos están más o menos controlados, porque aparecen de forma periódica. Y se sabe que cada tantos años toca una inundación fuerte. Por ejemplo, algunas partes de Wuhan se llenan de agua casi cada año, en parte porque está a orillas del río Yangtze, el más largo de Asia, y además está rodeada de lagos. Y lo mismo pasa con otras muchas localidades de esta parte del país. De hecho, nosotros ya habíamos visto inundaciones bastante graves en Wuhan cuando no la conocía nadie. ¡Ya sé que es un poco irónico que estemos hablando de este tema con el solazo que está haciendo aquí estos días! ¡Y cuidado, que hoy está más fresco, ayer casi nos da algo! En todo el pueblo estábamos nosotros dos en la calle y cuatro gatos más, dos señores trabajando que no sé cómo aguantaban, y una señora valiente recogiendo pimientos, ¡Ya está! A ver, espero que la gente no se ofenda, pero es verano, hace mucho calor, ¡Y nosotros también nos bañamos! Hemos aprovechado para darnos unos chapuzones con Beibei, y la verdad es que hemos estado a gustísimo. ¡Mirad, esto es curioso! Estas casas de aspecto bastante envejecido son de los años de Mao. Esta de atrás es una escuela, pero también hay viviendas y fábricas. Aquí hay un aula que todavía conserva las pizarras, pero está convertida en una especie de trastero. Me da la impresión de que entonces aquí había más gente que ahora, porque de estas zonas a veces extraían carbón, minerales, y también había industrias. Un día tenemos que enseñaros cómo era la vida entonces, porque en esta provincia hay unos cuantos lugares interesantes para ello. A ver, hoy en día en el pueblo también hay escuelas y de todo, ¡No creáis que se ha quedado así! Además, como es un lugar con atractivo turístico, es posible que con el tiempo venga más gente. ¡Volviendo al tema de las inundaciones, el centro y sobre todo el sur y sureste del país es donde más llueve! Pero como decíamos, también son lugares más preparados de cara a estos desastres. Igual que ocurre también en otros países, a veces las crisis más graves se viven allí donde las inundaciones no son tan habituales. Por ejemplo, la última de ellas, que muchos habréis visto en las noticias, ha tenido lugar en la provincia de Henan, que no destaca por sus precipitaciones. Y eso seguramente ha tenido algo que ver con los efectos del auténtico diluvio que les cayó. Porque en la capital en 3 días llovió el equivalente de todo un año. Mirad, este fondo que os estábamos enseñando es uno de los paneles informativos que había en el pueblo. Aquí publicaban los asuntos políticos, económicos, sociales, etc. ¡Uy, el portal de esta casa que fresco está! ¡Que a gusto! ¡Vamos a quedarnos aquí un ratito! Lo que ha ocurrido en Henan ha sido toda una desgracia, pero al mismo tiempo ha resultado muy emotivo ver a prácticamente todo el país volcado en ayudar. No solo han movilizado a bomberos, equipos de rescate, ejército y demás, sino que también hemos visto voluntariado, donaciones y muchos muchos gestos de ánimo. Estas son imágenes que han circulado mucho después del desastre, y muestran la despedida llena de agradecimiento a los equipos enviados desde otras provincias. Cosa que también vimos al comienzo de la epidemia. Los han llenado de obsequios, pero como decíamos antes también ha habido empresas, celebridades e infinidad de ciudadanos que han donado millones y millones de yuanes. Es muy sencillo aportar una suma de dinero a través de diferentes aplicaciones y puedes elegir entre varios proyectos. Y nosotros en particular hemos hecho una donación para la reconstrucción de hogares. El desastre se ha saldado con 73 víctimas mortales, al menos esos son los últimos datos que tenemos al grabar este vídeo. Pero el año pasado, en las grandes inundaciones de junio, hubo al menos 102, en julio 107 y en agosto 71, con decenas de miles de hogares destruidos y millones de afectados. Lo que pasa es que esta vez la mayoría se han concentrado en una única ciudad, que es Chengchou, la capital de Henan, y eso también ha hecho que tenga más visibilidad. De todos modos, el número de víctimas que estamos teniendo en los últimos años empequeñece en comparación con los más de 4.000 muertos y desaparecidos de las inundaciones de 1998, ¡Que fueron tremendas! Con esto no queremos restar importancia a lo que ha ocurrido en Henan. De hecho, mucha gente está preocupada de que esto se deba al cambio climático y de que se repita cada vez más a menudo. Sin embargo, nosotros creemos que China está en una buena posición para hacer frente a ese problema, que también afecta a otros países, y os vamos a explicar por qué. Este es un país que tiene muchos problemas, pero también una gran capacidad de construir enormes obras en poco tiempo. O sea, si se decide que las ciudades tienen que tener determinado sistema de tuberías, alcantarillas o canales para que el agua se drene mejor en este tipo de situaciones, ahora es un buen momento para hacerlo. Costará dinero, por supuesto, pero para el gobierno también es una forma de generar empleo y ganar apoyo, porque luego estas cosas salen mucho en la tele y funcionan muy bien en ese sentido. ¡Tengo aquí al perro de la casa chupándome sin parar! ¡Qué sabor tiene, Javier! De hecho, estos proyectos ya están en marcha, llevan el nombre de Ciudades Esponja, y entre ellas también está la que se ha visto afectada. Por lo que algunos se han preguntado, ¿Cómo es posible que después de invertir tanto dinero no haya funcionado? Pues en primer lugar porque hablamos de unos niveles de lluvia catastróficos. Un experto de la Universidad de Siedlern, en Alemania, que también se ha visto afectada por una gravísima inundación hace nada, ha dicho que ninguna ciudad del mundo tiene un sistema de drenaje capaz de hacer frente a esa situación. Además, los proyectos de las ciudades esponja son relativamente recientes, y necesitan muchos años de desarrollo. Por ejemplo, el plan a corto plazo de Zhengzhou comenzó en 2017 y se completó en 2020. Pero el plan a largo plazo no terminará hasta 2030. Otra cosa a tener en cuenta es que las ciudades esponja no sólo buscan hacer frente a las inundaciones, sino que también son un intento de aprovechar las lluvias para almacenar el agua y reutilizarla. ¿Y cómo funciona esto? Pues, por ejemplo, construyendo zonas verdes y superficies permeables que absorben el agua desde muchos puntos, y al mismo tiempo canalizando parte de ella a través de sistemas de tuberías y de bombeo hasta las zonas de almacenamiento. Esto evita que el agua corra sobre el asfalto o sobre superficies duras y se concentre rápidamente en unas pocas zonas, que es como suelen ocurrir estas desgracias. Nosotros hemos echado un vistazo a los datos del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural, donde puedes ver la cantidad de tuberías de drenaje que hay en las diferentes ciudades en kilómetros, y Henan, la afectada en estos momentos, tampoco era la que mejor andaba, aunque tampoco tenía unas cifras especialmente bajas en comparación con la mayoría. En 2019, que es el último año del que tenemos datos, contaba con 12.000 km de tuberías, mientras que Cantón, que es la más preparada en este aspecto, tiene 37.500. Que sí, que en Cantón llueve mucho más, y hay más población, son casi 120 millones de habitantes. Aunque Henan tampoco se queda corta, es la tercera provincia con más habitantes y anda cerca de los 100 millones. Además, el progreso que se ha visto a lo largo de los últimos años es incuestionable. En el año 1998, el de las grandes inundaciones, el sistema de drenaje de todo el país extendía por sólo 126.000 km, mientras que en 2019 esa cifra ascendía hasta los 744.000. O sea, los lugares que antes se inundaban con lluvias torrenciales ahora resisten mucho mejor. Aunque también habría que ver hasta qué punto va a empeorar el clima. Como hemos comentado antes, las presas, aunque tienen un impacto negativo en el medio ambiente, también ayudan a hacer frente a estas situaciones, siempre y cuando estén bien construidas, bien diseñadas, y no colapsen, ¡Claro! En realidad, la lucha por controlar las crecidas de los ríos es algo que acompaña a la historia de China desde prácticamente sus comienzos. En la mitología de este país hay figuras muy importantes como la de Yu el Grande, una especie de funcionario que vivió supuestamente hace unos 4.000 años, y que dedicó buena parte de su vida a desarrollar un sistema de canales con el que solucionar este problema, hasta el punto de que fue veificado por sus logros. O sea, fue un ingeniero del agua convertido en dios, y no cualquier dios, porque todavía hoy en día se enseñan sus hazañas en las escuelas, e incluso hay templos en su honor. A lo mejor algunos os habréis enterado de que ha habido una polémica por la cobertura de ciertos medios occidentales sobre las últimas inundaciones. ¡Eso es! A una parte de la ciudadanía le ha parecido que se han pasado con las maneras y el tono, al dar a entender que prácticamente se estaba dejando a la gente morir, y yo creo que a los chinos no les falta razón, porque en las inundaciones de Alemania, que han sido todavía más letales, los medios no se han comportado igual. Al comparar la forma en la que han hablado de las dos catástrofes, se ha vuelto a notar su doble rasero. A nosotros nos parece que las cosas están cambiando mucho en este aspecto, sobretodo desde el comienzo de la epidemia. Después de tantos bulos, medias verdades y acusaciones infundadas, muchos aquí han dejado de ver a los medios extranjeros como una fuente fiable para contrastar la información que ofrecen los medios del país. Yo creo que no les vendría mal algo de autocrítica, pero no parece que vaya a ser así, porque, por ejemplo, la reacción de la BBC ha consistido en exigir al gobierno chino que intervenga sobre la ciudadanía para que no se metan con ellos. No sé, si la gente está tan cabreada que hasta les piden explicaciones cuando están cubriendo una noticia en la calle, a lo mejor deberían pensar si están haciendo bien su trabajo. Hay gente que dice que los chinos tienen la piel muy fina para este tipo de cosas, pero la verdad es que llevamos una buena temporada de propaganda anti-china. Yo, personalmente, entiendo su malestar. Por cierto, como ha habido nuevos brotes de la variante Delta y han afectado a la provincia donde vivimos, Hunan, es posible que tengamos que hacernos pruebas o incluso que nos quedemos confinados. ¡Ya os lo contaremos en el próximo vídeo! ¡Eso es todo por nuestra parte! Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros, o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. ¡Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima! ¡Hasta luego!